de su papá, pero me gustó esta foto que subió, acompañada de su padre, diciendo que pues es una bendición. Mira, se parece mucho, ¿no? Sí. Tenerlo cerca, muy guapo el señor, muy contenta, Gloria, de poder presumir a sus fans. A su papi. Y dice, no solamente puedo disfrutar de tu vida, sino que eres un papá extraordinario, te amo. Porque fue su cumpleaños, pero casi, casi, yo nunca la había oído hablar, ¿verdad? No, con su papá, no. Más bien con su mamá siempre, ¿verdad? Oye, y también, fíjate que el papá de Shakira, que por cierto lo volvieron.